Sirva una copa, amigo cantinero Vengo buscando un alivio a mi dolor En el fondo de mi alma hay una pena Y esta pena no aguanta el corazón Solo el licor alivia mi quebranto Ese quebranto que me enchanta sin piedad Noche tras noche son para mi desvelos Vivo llorando en esta soledad Fue una locura pensar que ella me amaba Por eso pago con llanto el gran error Que cometí sin pensar en tu falsía Porque su alma por mi no sentía amor Por eso quiero embriagarme en estas noches Y hacerme cuenta que no la conocí Sacar de mi mente los recuerdos De ese maldito amor que ya perdí Sirva otra copa, amigo cantinero Vengo buscando un alivio a mi dolor En el fondo de mi alma hay una pena Y esta pena no aguanta el corazón Por eso quiero embriagarme en estas noches Y hacer de cuenta que no la conocí Sacar de mi mente los recuerdos De ese maldito amor que ya perdí Que no te va a Chanúas Y de ese maldito amor que ya perdí En el fondo de mi mente los recuerdos De ese maldito amor que ya perdí